Juan José Jauregui, diputado del MAS, ha indicado que ya se cumplió dos meses de la detención de la expresidente Yanine Áñez y asegura que no se está vulnerando sus derechos en el Centro Penitenciario de Miraflores. Tenemos informando que no existe vulneración con relación a su tratamiento dentro de lo que es el Penitenciario de Miraflores. Y bajo ese criterio, ustedes también han conocido que la semana anterior ha habido incluso quejas por parte de las internas con relación a un trato desigual, con relación a los derechos de las internas. Bueno, en realidad nosotros hemos desvirtuado toda posibilidad de que exista vulneración de derechos. En este momento no existe ninguna vulneración de los humanos, tampoco existe vulneración de sus derechos en la instancia jurisdiccional porque es un juez natural el que está haciendo el proceso de investigación y seguimiento con relación a los delitos por los cuales está en este momento con detención preventiva. Y esperamos que en cuatro meses más el Ministerio Público concluya su actividad de investigación y la señora Áñez, si es que no tuviera ningún tipo de culpa, también será pues objeto de que cuente con su libertad.